¡Niñas! ¡Niñas! ¡Ya es bastante! ¡Dense prisa o llegaremos tarde! Lady Tremaine es la principal antagonista de la película animada de Disney de 1950, Cenicienta. Como la insensible madrastra de Cenicienta, Lady Tremaine no daña físicamente a su hijastra. Más bien, busca castigarla y abusar de ella psicológicamente, motivada por sus celos de que Cenicienta sea mucho más hermosa que sus torpes hijas, Anastasia y Dricella aunque su abuso luego se extiende hacia ellas. Lady Tremaine también era una socialité, decidida a obtener un estatus más alto cazando a una de sus hijas con el Príncipe Azul u otro soltero de sangre noble o real. ¿Por qué es una villana? ¿Por qué detesta a Cenicienta? En este video te contaré su historia. Recuerden que pueden votar en la caja de comentarios sobre qué villano será el próximo video de Historias de Villanos. Para que suba un nuevo video, este y los demás que siguen deben superar las 100 visitas o likes. Para eso os recuerdo que si os gusta el contenido de Historias de Villanos no olvides darle like, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campanita para que así no te piedas ninguno de mis videos. Comencemos. Durante la juventud de Cenicienta, Lady Tremaine, una noble viuda con dos hijas Anastasia y Dricella se casa con el padre de Cenicienta, un caballero viudo que está desesperado porque su hija tenga una figura materna en su vida. Tras la repentina muerte del padre de Cenicienta poco después de esto, Lady Tremaine, que está celosa del hecho de que Cenicienta es más encantadora y hermosa que sus propias hijas, muestra su verdadera cara, maltratando a Cenicienta y obligándola a la servidumbre mientras agota las fortunas familiares. Malcriando a Anastasia y Dricella con la esperanza de moldearlas a su propia imagen. Un día, Lucifer el gato de Lady Tremaine persigue a Gus uno de los ratones amigos de Cenicienta, que se esconde en la taza de té de Anastasia. Cuando Anastasia encuentra al ratón, se horroriza y le cuenta el incidente a su madre. Lady Tremaine responde responsabilizando a Cenicienta y la castiga con tareas extra, silenciándola severamente cuando intenta objetar. Luego, como un acto de justicia poética hacia Lucifer, agrega a la pila la petición de bañar al gato. Más tarde ese día, Cenicienta interrumpe la lección de música de Lady Tremaine y sus hijas para informarles de una invitación a un baile en el palacio esa noche. Lady Tremaine acepta dejar asistir a Cenicienta, pero solo si termina todas sus tareas y encuentra un vestido adecuado. Cenicienta decide cambiar el estilo de un viejo vestido de su difunta madre para usarlo en el baile. Sin embargo, Lady Tremaine no tiene intención de dejar ir a Cenicienta y procede a darle a su hijastra más y más tareas a lo largo del día. Sin que ninguno de los Tremaines lo supiera, los amigos animales de Cenicienta le arreglan el vestido, usando cuentas y una faja tirada por Anastasia y Dricella. Esa noche, cuando Cenicienta aparece lista para el baile con el vestido de su madre, Lady Tremaine, todavía rehacia a dejar que su hijastra se una a ellos, reconoce las cuentas y el cinturón de sus hijas en el vestido e indirectamente incita a Dricella y Anastasia a desgarrar brutalmente el vestido de Cenicienta. Cuando Cenicienta, con la ayuda del Hada Madrina, asiste al baile, su familia adoptiva no la reconoce, debido a que la magia del Hada Madrina ha alterado drásticamente su apariencia, aunque Lady Tremaine nota una similitud en Cenicienta mientras baila con el Príncipe Azul. Antes de que pueda estudiar a Cenicienta el tiempo suficiente para establecer la conexión, el gran duque cierra las cortinas para darles privacidad. Ante la noticia de que el Príncipe se casará con la chica cuyo pie cabe en la zapatilla de cristal que dejó en el baile, Cenicienta se distrae bastante y cae en un estado de ensueño, bailando y cantando sotisis love para sí misma. Es a través de esto que Lady Tremaine finalmente se da cuenta de que Cenicienta era la misteriosa chica que bailó con el Príncipe en el baile. Silenciosamente sigue a Cenicienta por la torre y la encierra en su habitación, guardando la llave en el bolsillo de su vestido. Cuando llega el gran duque con la zapatilla de cristal, Lady Tremaine instruye a sus hijas a no fallarle. Observa como Anastasia y Dricella hacen todo lo posible para meter sus enormes pies en la zapatilla. Mientras esto sucede las hermanastras prolongan el proceso con sus repetidos intentos de conseguir que la zapatilla se ajuste a sus pies, los dos amigos ratones de Cenicienta, Hack y Goose, roban la llave del bolsillo de Lady Tremaine y la llevan a la puerta de la habitación de Cenicienta. Los ratones logran que Cenicienta se libere de su habitación a pesar de que Lucifer intenta retrasarlos. Cuando Cenicienta aparece y llama a duque, Lady Tremaine le insiste al duque que es posible que Cenicienta no haya asistido al baile porque ha sido sirvienta de la casa, a pesar de haber deducido que sí. El duque ordena a Lady Tremaine que se haga a un lado y le recuerda que sus órdenes eran que todas las doncellas del reino se probaran la zapatilla. Sin embargo, en un último intento clandestino de destrozar las esperanzas de su hijastra, Lady Tremaine hace tropezar al heraldo mientras corre hacia Cenicienta, lo que hace que la zapatilla salga volando del cojín y se rompa en pedazos. Justo cuando Tremaine sonríe confiadamente creyendo que mantendrá a su hijastra en su casa por el resto de su vida, Cenicienta revela que tiene la otra zapatilla, y Tremaine inmediatamente pasa del orgullo al horror cuando la ve. Cenicienta segundo los sueños se hacen realidad Lady Tremaine hizo su segunda aparición cinematográfica en la secuela directo de Verde Cindereya segundo Dreams Cometrué, aunque tiene mucho menos tiempo en pantalla que la película anterior. En esta película, apareció exclusivamente en el segmento Anun Common Romance, que es la tercera y última historia de la película. Se muestra que Lady Tremaine es fría con sus propias hijas biológicas, lo que implica que no las ha tratado mucho mejor que a Cenicienta. Ahora que Cenicienta ya no vive con ellos, Tremaine se centra en casar a sus dos hijas con solteros ricos y nobles en el baile de Cenicienta al que las ha invitado. Cuando Anastasia se enamora de un panadero común, Tremaine le prohíbe severamente volver a hablar con él o incluso volver a entrar a su panadería. Por lo tanto, Anastasia debe desafiar los deseos de su madre por primera vez, y el segmento termina cuando ella asiste al baile de Cenicienta con el panadero con el que presumiblemente pronto se casará. Cenicienta III Un giro en el tiempo Su papel más importante hasta la fecha ha sido en la segunda secuela directa de Cenicienta, Cenicienta III Un giro en el tiempo. A diferencia de las dos primeras películas, ella es mucho más malvada y físicamente abusiva no solo con Cenicienta, sino también con sus dos hijas biológicas particularmente Anastasia. Esta vez, Lady Tremaine adquiere la varita mágica de la hada madrina después de que Anastasia la encuentra. Con la intención de arruinar el final feliz de Cenicienta y robárselo para que su propia hija tenga acceso a un estilo de vida opulento en el palacio, Tremaine usa la varita para revertir el tiempo y deshacer el felices para siempre de Cenicienta convirtiendo a Cenicienta nuevamente en su doncella virtual. También encanta la zapatilla de cristal para que le quede bien Anastasia, de modo que Cenicienta nunca pueda probarse la zapatilla ella misma, llegando incluso a romper deliberadamente la otra zapatilla de cristal que Cenicienta tiene en su poder. Luego usa la varita para encantar al príncipe azul para que se olvide de Cenicienta y se case con Anastasia, haciéndole creer que Anastasia era la chica con la que el príncipe bailó en el baile el otro día en lugar de Cenicienta. Después de desterrar a Cenicienta, Drisella casi divulga el plan diciendo que la familia Tremaine ha ganado, lo que lleva a su madre a advertirle que permanezca en silencio a menos que desee unirse a Cenicienta. Este es otro ejemplo notable de cómo la crueldad de Lady Tremaine se ha vuelto mucho más indiscriminada. Cuando el príncipe azul descubre la verdad, Tremaine hace su uso más notable y horrible de la varita del hada madrina al transformar a Anastasia en un reflejo de Cenicienta y luego teletransportar a la Cenicienta real a una calabaza que se convierte en una parodia de pesadilla del entrenador original. De la primera película para ser asesinado por Lucifer, quien usa la varita para transformarlo en un cochero humano. Afortunadamente, Cenicienta logra escapar y regresa a la boda. Al final, Anastasia es la perdición de su madre. Llega a sentirse reacia a casarse con alguien bajo falsos pretextos. El príncipe no la ama, ni ella lo ama de verdad, y ella no puede soportar vivir el resto de su vida fingiendo ser algo que no es incluso si eso significa finalmente poseer la belleza. Cenicienta regresa al palacio, justo a tiempo para presenciar, para su asombro y para la furia de Tremaine, Anastasia dice yo. No lo hago. Enojados tanto por la interferencia de Cenicienta como por la repentina conciencia de Anastasia, Lady Tremaine y Drisella emergen de su escondite, ahora decididos a vengarse de ambos por su desafío. Enojado, el rey ordena a algunos de sus guardias que arresten a Lady Tremaine, quien se defiende convirtiendo a los guardias en varios animales. Los guardias que vienen hacia ella desde el frente se convierten en pollos, los guardias que vienen desde la derecha se convierten en cerdos y los guardias desde la izquierda se convierten en conejos, para que no puedan arrestarla. Probablemente habría intentado tomar el reino por la fuerza después. Tremaine está a punto de convertir a Anastasia en un saco hasta que Cenicienta interviene para protegerla, no dispuesta a permitir que Lady Tremaine lastime a Anastasia por intentar arreglar su final feliz. Una imperturbable Lady Tremaine decide convertirlos a ambos en sapos, pero el príncipe interviene y refleja el rayo mágico con su espada, y en su lugar la golpea a ella y a Drisella. Luego, Anastasia vuelve a la normalidad antes de darle la varita mágica a Cenicienta para que pueda deshacer todos los errores que ha cometido su madrastra. Durante los créditos finales, Lady Tremaine y Drisella han recuperado sus formas humanas, pero visten ropas de cocina idénticas a las que solía usar Cenicienta, lo que implica que se verán obligadas a trabajar como sirvientes bajo la autoridad del rey como castigo por su crueldad hacia Cenicienta y Anastasia. Es posible que el estatus de Lady Tremaine y Drisella como fregonas en el castillo al final de un giro en el tiempo fuera solo temporal, ya que es posible que se hayan visto obligados a emprender el largo camino de regreso a su castillo sin ninguna oportunidad de recuperar su riqueza y posición social anteriores, o que hayan sido exiliados del reino poco después. Casa del ratón a Lady Tremaine se le hicieron algunos cameos con sus hijas y Lucifer en House of Mouse. En el episodio La casa de los villanos de Peté, ella hace que Peté que está vestido como Cenicienta cuando la primera era esclava de Tremaine limpia los pisos como castigo por intentar apoderarse del club. Otros cameos la incluyen sentada junto a la reina malvada. Hizo el mismo cameo en Mickey's House of Villains y probablemente incluso participó en la toma de posesión de House of Mouse con otros villanos. Lady Tremaine hace un cameo en el DVD de edición especial quien engañó a Roger Rabbit en uno de los menús, pero no aparece en la película en sí. Se la puede ver empujando el cochecito del bebé Herman mientras él fuma un cigarro. Teniendo en cuenta que la película transcurre en 1947 y Cenicienta debutó tres años después, su ausencia tendría sentido. Kingdome Arts Nacer mediante el sueño en Kingdome Arts Bird by Sleep, el papel de Lady Tremaine es idéntico al de su papel cinematográfico. Tratando a Cenicienta como una simple sirvienta y sin mostrarle amor, la malvada madrastra hace todo lo que está en su poder para asegurarse de que sus hijas tengan éxito en la vida. Está molesta por su constante rivalidad entre hermanos y también muestra un afecto extremo por su tortuoso gato llamado Lucifer, a pesar de la crueldad del animal hacia los amigos ratones de Cenicienta. Después de descubrir que la identidad de la doncella que se había ganado el corazón del príncipe azul en el baile real no era otra que Cenicienta, Lady Tremaine inmediatamente la encerró en su habitación cuando llegó el momento de que Anastasia y Drisella se probaran una zapatilla de cristal que habían quedado atrás cuando la niña huyó. Enfurecida cuando Huck dejó salir a Cenicienta de su habitación y la zapatilla le quedaba bien, Lady Tremaine usó los celos en su corazón para convertir el carruaje de calabaza de Cenicienta en un Umbersed, el coche maldito, en un intento de eliminar a Cenicienta y Aqua. Su plan fracasó cuando una de las bombas incendiarias que produjo el coche maldito aterrizó sobre ella y sus hijas, presumiblemente matándolas. Hérase una vez en la serie dramática de fantasía de ABC aparecen dos versiones diferentes, aunque no relacionadas, de Lady Tremaine. Primera iteración Lady Tremaine aparece en un cameo solo en el episodio de la temporada 1 El Precio del Oro, interpretado por Han Brandle Smith, como habitantes del Bosque Encantado. Se ve un carruaje estacionado en el exterior de su propiedad privada, y ella, con sus hijas, se dirigen hacia él, vestidas con vestidos de noche. Lady Tremaine sube primero al carro, seguida por sus dos hijas. Poco después, vemos a su hijastra, ella, vestida con harapos bastante injustos. La pobre rubia mira con tristeza a su familia adoptiva mientras dejan sus propiedades en el carruaje, rumbo al baile del príncipe. Después de la maldición lanzada por la reina malvada, se explicó que Lady Tremaine vive de manera plausible. No fue el caso con sus hijas en Storybrooke y ha cortado cualquier vínculo con Cenicienta. Lady Tremaine regresó y apareció adecuadamente en el episodio de la temporada 6 de Oterchoe, interpretado por Lisa Van Ness. Además de ser cruel con ella, es igualmente cruel con una de sus hijas, Clorinda, cuando descubre que ésta planea huir con el lacayo del príncipe, en lugar de con un hombre más noble, a la tierra de las historias no contadas. Ella intenta evitar que Mattia la cayó, pero cuando ve el anillo de compromiso que el príncipe le dio a ella, toma la llave para abrir el portal al reino antes mencionado y se lleva a Clorinda con ella. La envían a Storybrooke junto con su hija y, con la ayuda de la reina malvada que prueba a su propia némesis Emma Swan, atraen a ella a una trampa. Pero ella revela que el amor perdido de Clorinda está en Storybrooke, y Lady Tremaine intenta matarlo a él y a su hija, solo para que ella se enfrente a los amantes. Ella toma su bastón y apuñala fatalmente a ella, pero luego Emma Swan usa su magia para curar a ella, arruinando así el plan de la mujer. Finalmente es arrestada y obligada a realizar servicios comunitarios, lo que implicaba recoger basura por la ciudad. Segunda iteración, otra versión de Lady Tremaine, interpretada por Gabrielle Anwar, hizo su debut en el episodio de estreno de la temporada 7, Hyperion Aids. Ella es la principal antagonista de la primera mitad de la séptima temporada, junto con Rysella y Madre Gotel, quienes se han unido contra ella. Aquí ella también es Rapunzel. Al casarse con Marcus, Rapunzel tiene dos hijas. Una noche, Marcus cae enfermo y al borde de la muerte, Rapunzel se ve obligada a hacer un trato con Madre Gotel, lo que resulta en su encarcelamiento en una torre. Seis años después, Rapunzel escapa y se reúne con su familia, pero descubre que Marcus se había casado con Cecilia y tiene una hijastra. Mientras lucha por adaptarse, Madre Gotel le ofrece una maldición, que usa contra Cecilia, alejándola de Marcus. Después de que Anastasia termina al borde de la muerte, busca la ayuda de Madre Gotel y luego la encarcela. Luego mata a Marcus y convierte a ella en la doncella de la mansión, protegiendo su pasado al ser conocida por todos como Lady Tremaine con planes de despertar a Anastasia. Mientras el Hada Madrina de Cenicienta duerme, Lady Tremaine le pone grilletes en las muñecas y le roba la varita. Más tarde, después de que el Hada Madrina se despierta, Lady Tremaine explica que robó la varita como momento de enseñanza para su hija Drisella. Ella le dice a Drisella que nunca confía en la magia, ya que la magia no es poder ya que se puede tomar. Lady Tremaine luego convierte al Hada Madrina en polvo. En el baile real, Lady Tremaine se acerca sigilosamente al príncipe y lo mata, después de que Cenicienta no lo hace. Ella le dice a Cenicienta que el príncipe rechazó a Drisella y luego rápidamente incrimina a Cenicienta por el asesinato del príncipe. Observa cómo Cenicienta y Henry Mills luchan contra los guardias del príncipe y Cenicienta escapa del castillo. Lady Tremaine y algunos de los guardias del palacio rastrean a Henry en el bosque y lo llevan a su casa, encarcelándolo en la antigua habitación de Cenicienta. Ella le da instrucciones a Drisella para que mate a Henry. A la mañana siguiente, cuando Lady Tremaine descubre los grilletes abandonados de Henry, Wish Real Mowog la visita y le dice que puede ayudar a deshacerse de Henry si ella lo ayuda a cambio. Él le pide que lo haga parecer la otra versión de sí mismo para que Emma Swan se enamore de él. Tremaine acepta ayudarlo y, con la ayuda de la varita de la hada madrina, lo transforma en la viva imagen del otro garfío. Inicialmente intentó usar el corazón de Henry y Drisella para despertar a su hija, pero no lo logró. Tras el nacimiento de Lucky, Lady Tremaine da una gota de su sangre a los héroes para usar magia de sangre para convertir a Drisella en piedra, lo que dura ocho años antes de que Gotel la libere. Después de que Regina lanza la maldición oscura sobre Gotel y Drisella envenena a un Henry capturado para obligarla a lanzarla, Lady Tremaine es enviada a la tierra sin magia. Después de que se lanza una nueva maldición, Lady Tremaine vive en Hiperioneiguts, un nuevo pueblo de cuento de hadas ubicado en Seattle. Debido a la maldición, se la conoce como Victoria Belfrey, una desarrolladora urbana que planea comprar los terrenos y edificios del vecindario para desarrollarlos, como un truco para atraer a más personas de fuera de Hiperioneiguts. También logró retener sus recuerdos como Lady Tremaine, recordando su vida en el bosque mágico, aunque Drisella también le da recuerdos falsos para hacerle pensar que ella lanzó la maldición. Su hija, Drisella, conocida como Evie Belfrey en Hiperioneiguts, trabaja como su asistente. Victoria quiere tomar la custodia de su nieta Astra, Lucky, así que cuando Lucky se escapa de casa para encontrar a su padre, Henry, Victoria decide que Jacinda ya no es capaz de cuidarla y se lleva a Lucky a su casa. Solicita la ayuda del detective Weaver y el detective Rodgers para desenterrar pruebas sobre Henry y tratar de alejarlo de su familia, ya que siente que es una molestia. Después de que no encuentran nada, Victoria les da a los detectives uno de sus brazaletes para que se lo coloquen a Henry y lo incriminen por robo. En el recital de ballet de Lucky, cuando Victoria está a punto de cerrar la actuación, Weaver la interrumpe y sigue pensando que le robaron el brazalete. Luego se sorprende cuando confrontan a Henry y, en lugar de revelar su brazalete, revela sus llaves. Ella no sabe que Rodgers nunca le puso el brazalete a Henry. Victoria espera despojar a Lucky del poder de ser la verdadera creyente para revivir a su hija Anastasia y tiene a una bruja prisionera en Belfrey Towers para obligarla a llevar a cabo su plan en contra de su voluntad. Más tarde, Victoria contrata a Ralph para quemar el chicken shack del señor Cluck y destruir las posibilidades de Jacinda y Sabine de tener éxito en la venta de los populares buñuelos de Sabine. Más tarde, Victoria es arrestada por el detective Rodgers por secuestrar a Eloy C. Gardener. A través de un trato, el detective Rodgers la ayuda a localizar el libro Érase una vez, que utiliza para contarle a Lucky sobre su pasado y recuperar la lágrima de falta de fe de Lucky. Con éxito, Victoria lo usa y despierta a Anastasia. Desafortunadamente, Weaver le dice que al revivir a Anastasia hay consecuencias, ya que puede revivir a Lucky después de estar convencida de que ella es la guardiana, pero Gotel frustró esos planes y finalmente tomó prisionera a Victoria como venganza. Más tarde, Evie encuentra a Victoria en el fondo del pozo cuando Gotel la traiciona. Luego, Victoria escapa con la ayuda de Evie y decide usar un amuleto de resurrección para despertar a Lucky. Al trabajar con Gotel, Victoria descubre que la resurrección requiere una vida, y Gotel planea usarla con Evie. Victoria se sacrifica para salvar a Evie y, al hacerlo, logra despertar a Lucky. Más tarde, Victoria es enterrada en el cementerio de Hyperion Eibus, e Evie termina lo que comenzó al rescatar con éxito a Anastasia de Gotel. En Érase una vez en el País de las Maravillas, la madre de Anastasia, interpretada por Sarah Hanna Redmond, también es muy similar a Lady Tremaine en su personalidad. Cenicienta 2015 En la reimaginación en vivo de la película original, Kate Blanchett interpreta a Lady Tremaine. Hermosa, elegante, con estilo y pelirroja como sus hijas, el narrador describió a Lady Tremaine como una mujer de agudos sentimientos y gusto refinado. Una vez estuvo casada con Sir Francis Tremaine, el maestro del gremio de Merceros, y según ella, él era la luz de su vida. Después de su muerte, su segundo matrimonio con el padre de ella fue por el bien de sus hijas. Al principio, Lady Tremaine no parecía tener ninguna animosidad particular hacia su hijastra, ella. En cambio, se centró en devolver la vida y la risa a la finca, que había estado algo en silencio después de la muerte de la madre de ella. Sus intentos como tales parecían ser organizar fiestas elaboradas a las que incluso se invitaba a la nobleza, donde los vinos finos fluían y se consumían en exceso, y todos jugaban. Sin embargo, durante una de esas fiestas, cuando fue a buscar a su marido, escuchó una conversación privada entre él y ella. Fue entonces cuando se incitaron sus celos y rancor hacia ella, ya que la conversación confirmó que su esposo amaba a ella más que a ella, y todavía apreciaba mucho el recuerdo de su difunta esposa la madre biológica de ella, todo lo cual la hizo siento que no solo vivía a la sombra de la madre de ella, sino que también estaba eclipsada por la propia ella. Después de que él se fue de viaje, Lady Tremaine reveló gradualmente su verdadera naturaleza pasivo-agresiva. El primer caso fue hacer que ella indirectamente le diera su dormitorio a Drisella y Anastasia y se mudara al ático, aunque afirmó que era una medida temporal ya que estaba redecorando las otras habitaciones. También aprovechó sutilmente la amabilidad de ella haciéndola trabajar como una sirvienta para distraerla cada vez que sus hijas mostraban comportamientos vergonzosos, como pretender volcar accidentalmente un plato de galletas cuando ella hacía una mueca ante la pésima interpretación musical de Drisella. Cuando llegó la noticia de la muerte de su marido, Lady Tremaine volvió a estar visiblemente molesta porque sus últimas palabras habían sido solo para ella y su madre, e incluso su último memorial había sido únicamente para ella. Sus hijas preguntaron por la falta de los regalos prometidos, pero ella les contestó bruscamente que no importaba, porque todas estaban arruinadas y se lamentaba de cómo iban a vivir. Debido a presiones económicas, despidió a todo el personal de servicio. Tampoco tuvo más reparos en ser abierta sobre lo que realmente sentía hacia su hijastra como lo describe el narrador, ella llegó a ser abusada cada vez más por su familia adoptiva, quienes cada vez más la veían más como una sirvienta que como una pariente. La excusa transparente de Lady Tremaine para hacer que ella se hiciera cargo de todas las tareas domésticas fue que eso la distraía de su dolor, y ella, Drisella y Anastasia estaban más que felices de brindarle una gran cantidad de distracción. Más tarde se unió a las burlas de sus hijas de ella como Cenicienta cuando se despertó cubierta de hollín e incluso le prohibió sentarse a la mesa para compartir una comida con ellas. Cuando se anunció el baile real, Lady Tremaine se negó a comprarle un vestido nuevo a ella e incluso la acusó de ser demasiado ambiciosa como para siquiera pensar que podría asistir al baile. Enfurecida cuando ella apareció de todos modos con un vestido viejo de su madre, rasgó una de las mangas y animó a sus hijas a romper el resto del vestido. Más tarde esa noche, Lady Tremaine se sorprende tanto como todos los demás cuando una hermosa pero misteriosa princesa con un vestido azul le roba el corazón a Kit. A pesar de sus intentos de que sus hijas apartaran la cabeza de Kit de la misteriosa princesa, no tuvieron éxito, y más tarde, sin darse cuenta, se entera de que el gran duque ya le había prometido la mano de Kit a la princesa Chelina de Zaragoza. Esto la lleva a creer que sus planes de cazar a una de sus hijas con Kit fracasarían, dado que el baile fue, en su opinión, una mera diversión. Sin embargo, después del baile, la actitud de ella despertó sus sospechas sobre la verdadera identidad de la misteriosa princesa. Más tarde, descubrió una zapatilla de cristal escondida en el ático, lo que a su vez la llevó a su primera y última confrontación sincera con su hijastra. Ella comienza confesando que su segundo matrimonio con el padre de ella había sido para sus hijas, pero todavía estaba insoportablemente celosa de lo querida que era ella para él, y ahora parecía que viviría infeliz para siempre ya que Kit estaba enamorado de ella. Arruinando efectivamente sus planes de cazar a una de sus propias hijas con él. Luego propone un trato que, según sus propias palabras, beneficiará a todas las partes después de que ella y Kit se casen, ella la nombrará jefa de la casa real, ellos se asegurarán de que Drisella y Anastasia se casen con maridos ricos, y ella se encargará de equipo. Ella rechaza esto de plano, dejando en claro que no permitirá que Kit y el reino caigan en las garras de su madrastra después de no poder proteger a su padre. Una enfurecida Lady Tremaine rompe la zapatilla en respuesta a su desafío. Conmocionada y afligida más allá de lo soportable por esto, ella exige saber la verdadera razón de la crueldad de su madrastra hacia ella, a lo que Lady Tremaine responde que ella es todo lo que no era joven, inocente y buena. Encierra a ella en el ático. Lady Tremaine luego fue a encontrarse con el gran duque, a quien le revela la identidad de la misteriosa princesa y la chantajea para que la convierta en condesa y asegure maridos dignos para sus hijas a cambio de mantener en secreto la identidad de ella para que Kit tuviera que casarse con la princesa Chelina. Cuando el capitán encontró a ella escondida en el ático, Lady Tremaine inicialmente declaró que no permitiría que ella se probara la zapatilla como su madre. Ella responde secamente que ella no es y nunca será su madre. Aunque estaba cada vez más asustada y enojada por este giro de los acontecimientos, todo lo que Lady Tremaine pudo hacer fue agarrar el brazo de ella cuando pasó junto a ella y advertirle en voz baja que recordara quién era. Sin embargo, cuando ella sale del castillo con Kit, lanza una larga y significativa mirada a su madrastra en la escalera y finalmente le dice que la perdona. Ante esto, Lady Tremaine cae al suelo derrotada. Más tarde, los Tremaine abandonaron el reino con el gran duque y nunca regresaron. Descendientes 2 Lady Tremaine no hace una aparición física en la segunda película de la franquicia Descendientes, pero tiene dos cameos de voz y linda cole da voz. Se revela que es dueña de un salón en la isla de los perdidos llamado Lady Tremaine es curla pandille donde su nieta Dixie trabaja como barrendera, después de haberle dado el antiguo tratamiento de Cenicienta como su abuela malvada. Su primer cameo de voz es cuando le grita a Dixie desde arriba que ya deje de hacerlo debido a que la escuchó gritar fuerte de emoción cuando mira televisión, donde Evie anuncia públicamente su nombre mientras usa una tiara que ella hizo, por lo que Dixie se disculpa con su abuela. Para. Al final de la película, hace su segundo cameo de voz. Ella regaña a Dixie por volver a hacer ruido después de que chilló emocionada cuando recibe una invitación de Ben para asistir a Auradon Prep. Descendientes 3 Lady Tremaine finalmente aparece en la tercera película de Descendientes donde Linda Coe interpreta al personaje. Aparece en la película dos veces. La primera vez es cuando se la ve despidiendo a Dixie cuando se va a Auradon. A pesar de no corresponder mucho el afecto de Dixie hacia ella, ella se preocupa mucho por su nieta. La segunda vez es durante el final, cuando se reúne con Dixie después de que la barrera que separa a Auradon y la isla cae permanentemente. Medios impresos en una de las series de lectura de Disney, Lady Tremaine y sus hijas visitan a Cenicienta y a su marido en su castillo. Ella mantiene la pretensión de que ya no alberga ninguna mala voluntad hacia Cenicienta, pero luego se sorprende cuando sus hijas le informan que aparentemente Cenicienta planea suplantarlas con personas especiales sin saber que Derisella y Anastasia eran las personas especiales a las que se refería. Y conspiró junto a ellos para sabotear los esfuerzos de Cenicienta. Descendientes Isla de los Perdidos Lady Tremaine es una de las villanas encarceladas en la Isla de los Perdidos. Ella es la maestra de Éviles Chemes y Nasty Plots en Dragon Hall. Es abuela de Dixie y Anthony Tremaine descendientes de Anastasia y Derisella. Entonces esto es amor un cuento retorcido. En comparación con su papel cinematográfico, Lady Tremaine desempeña un papel más pequeño como antagonista secundaria. El antagonista principal es el gran duque. Corazón frío Tremaine actúa como protagonista de la octava novela de los villanos de Disney, que muestra las circunstancias de su primer encuentro con el padre de Cenicienta y cómo finalmente llegaron a casarse, junto con su crueldad que se extiende hacia Anastasia y Derisella en ausencia de Cenicienta. A diferencia de la mayoría de los otros villanos de Disney, Lady Tremaine no posee ningún poder mágico hasta que encuentra la varita de la hada madrina en un giro en el tiempo. Ni ejerce ninguna fuerza física. Ella cree firmemente en mantener la gracia y el autocontrol, y se lo recuerda a sus hijas cuando las dos pelean durante la lección de música. La única vez que ella misma rompe esta regla es, irónicamente, en el momento en que Cenicienta interrumpe la lección de música para llevarle a Lady Tremaine la invitación al baile real momento en el cual, frustradamente, golpea las teclas del piano con sus manos. Tiene una mirada siniestra y es muy cruel con Cenicienta. Un ejemplo es cuando la silencia con dureza dos veces cuando le ordena a Cenicienta que haga las tareas del hogar en el castillo. Incluso hace lo mismo con Anastasia y Derisella ocasionalmente, lo que implica que no es mucho mejor con sus dos hijas biológicas que con Cenicienta. Lady Tremaine siente una gran envidia hacia su hijastra simplemente por su belleza y encanto, por lo que la trata como a una sirvienta en su propia casa. Es una tirana que emplea métodos sutiles y es astutamente manipuladora a la hora de controlar a Cenicienta manteniendo una falsa benevolencia en la autoridad de su hogar. Ella nunca abusa físicamente de Cenicienta y, en cambio, anima a sus hijas a hacerlo, mientras que la propia Lady Tremaine opta por el abuso verbal y emocional. Por ejemplo, cuando astutamente notó que Cenicienta arregló su vestido con la ayuda de las cuentas de Derisella y el fajín de Anastasia, sus hijas tomaron la iniciativa de destrozar el vestido de Cenicienta. Lady Tremaine también se asegura de no tener que cumplir nunca sus promesas, especialmente las que le hace a Cenicienta, ya que quiere asegurarse de que Cenicienta nunca sea feliz y, al mismo tiempo, permanecer fiel a sus palabras. Esto se hace cuando le promete falsamente a Cenicienta que podrá asistir al baile si encuentra algo adecuado que ponerse, y una vez que manipula sus hijas para que rompan el vestido de su hermanastra, Cenicienta queda reducida a harapos, dejándola incapaz de asistir al baile. Luego, su madrastra le da cruelmente buenas noches a Cenicienta y, en última instancia, mantiene su ostensible imparcialidad en su parte del trato. En Cenicienta III un giro en el tiempo, sin embargo, la personalidad y el aura general de Lady Tremaine dieron un giro más oscuro, ya que se suponía que ella misma se había vuelto mucho más abiertamente abusiva hacia sus dos hijas biológicas, específicamente hacia Anastasia, cuando Derisella sugirió brevemente que ella y Lady Tremaine golpeó a Anastasia con un palo que ésta había encontrado. Su nueva naturaleza violenta se desató durante el clímax cuando intentó convertir a Cenicienta y Anastasia en sapos cuando esta última se negó a casarse con el Príncipe Azul, habiendo convertido ya a algunos de los guardias en animales, y muy probablemente le habría hecho lo mismo el rey. Si lo hubiera logrado, ya que su objetivo de obtener acceso al palacio también pudo haber sido impulsado por un ansia de poder. Casi todas las acciones de Tremaine están motivadas por un hambre egoísta de prestigio y, potencialmente, incluso por un ansia de poder y dominación, ya que quiere casar a sus hijas con aquellos que se encuentran en la cima de la escala social, muy probablemente como un medio para obtener acceso al palacio. Tremaine espera que sus hijas sean completamente obedientes y se enfurece cuando no lo son, como se vio cuando Derisella casi divulga su plan mientras Cenicienta estaba siendo exiliada, y más notablemente cuando Anastasia decidió no casarse con el Príncipe Azul por amor. En los juegos de Kingdom Hearts, también se muestra bastante imprudente cuando no se sale con la suya, como lo demuestra su invocación de un inverso para matar a Cenicienta y Aqua. Aparentemente, sin ser consciente ni siquiera preocuparse si el no versado en cuestión la lastima a ella o a sus hijas en el fuego cruzado. Lady Tremaine parece haber envejecido bien, con rasgos faciales definidos, incluida una nariz notablemente grande y aguileña con arrugas pronunciadas en ambos lados. Tiene el pelo gris marrón en su juventud y lo lleva en un copete alto en forma de corazón, con una pequeña raya gris más clara en el medio. Sus ojos verdes son feroces y de aspecto malvado cuando está enojada o alberga malos pensamientos, y sus aretes verdes en forma de orbe contrastan con el color de sus ojos. Su conjunto de ropa informal y más comúnmente visto consiste en un gran vestido carmesí con un broche dorado cerca de su cuello que tiene una gema verde, y el vestido tiene un cuello alto de color púrpura con mangas moradas extendidas. Ella usa una versión morada de este traje en la tercera película. Lleva un gran anillo verde en su dedo anular derecho que hace juego con sus aretes y su broche, y al final, ciertos primeros planos muestran que sus uñas están pintadas en un tono lavanda para complementar sus mangas. Cuando duerme, usa un camisón azul de manga larga con cuello azul claro y una cinta para el cabello rosa con tiras azules. Su atuendo formal que usa para el baile es un vestido largo de color púrpura con mangas cortas. Suele llevar un bastón de ébano con una piedra incrustada, más por estética que por apoyo físico. Bueno eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, si queréis ver más vídeos como este dale like, compártelo con tus amigos en todas las redes sociales, suscríbete y dale click a la campanita, estoy seguro que aquí encontrarás más, mucho más en este canal, tengan muchas pesadillas con mis cartas de caricatura y nos vemos en el siguiente vídeo.